La cantante peruana Milena Huarton nos sorprendió a todos con la increíble producción de su nuevo videoclip de la canción titulada Más Allá, un video el cual nos sorprende por la alta calidad y por supuesto con referencias muy al estilo de Milena, en las cuales intervienen muchos elementos de nuestra cultura peruana. La cantante peruana Milena Huarton me dice que hay más allá, que hay más allá Ver el sol y bailar, aquí estoy, sé brillar La luz del canapacha refleja en la montaña y algo me dice que hay más allá, que hay más allá Trate de encajar en el rompecabezas y qué pasa si no me interesa Yo sé que siendo diferente brillo más, los árboles me guían, me cuentan sus secretos Y el viento me decía que este es mi lugar Ver el sol y bailar, aquí estoy, sé brillar La luz del canapacha refleja en la montaña